Todos los niños y niñas de Colombia tendrán posibilidad de estudiar en una institución educativa con una infraestructura adecuada y moderna que garantiza su cuidado y bienestar integral. En el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, el Ministerio de Educación Nacional construirá 88 colegios bajo el esquema de alianza público-privada, una modalidad que implementa ahora el Gobierno Nacional y que al igual que ha aportado al desarrollo de la infraestructura vial de Colombia, ahora aportará de manera importante a mejorar la infraestructura educativa del país, uno de los elementos más importantes para lograr la jornada única en la educación pública. El modelo APP permite la participación del sector privado que tendrá a cargo adelantar la construcción y adecuación de las instalaciones. Estos se encargarán de garantizar la prestación de 5 servicios como son alimentación, seguridad y aseo, así como del mantenimiento de las instalaciones y la conectividad a internet de las instituciones. Servicios complementarios que estarán a cargo de empresas especializadas que garantizan excelencia y calidad. Rectores, docentes y directivos de cada uno de estos colegios tendrán más tiempo para dedicarse a lo que saben hacer. La primera fase del proyecto APP se llevará a cabo en Cartagena, Barranquilla, Medellín, Antioquia, Soacha e Ibagué, con 88 colegios, es decir, 2.380 aulas para la jornada única. Muy pronto, más de 100.000 niños y niñas desde Transición a Grado 11 se estarán preparando en los nuevos colegios para ser ingenieros, docentes, médicos y todo lo que ellos quieran lograr en sus vidas, porque generando igualdad de oportunidades para todos, nos comprometemos con el cuidado y el bienestar del futuro de nuestro país.